de la Asociación Cubana de Traductores e Intérpretes y recibimos a Rocío Labastida Alfonso, miembro de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Cubana de Traductores e Intérpretes y encargada además de la comunicación. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, un placer. Qué bueno tenerte con nosotros. Hablemos entonces en este momento de las normas éticas por las que debe regirse todo profesional que desempeñe esta labor. Bueno, los profesionales de la traducción, la interpretación, deben regirse por normas éticas que incluyen muchas de las que están en nuestro código de ética como miembros de la asociación y estas están comprendidas sobre todo dentro del ámbito de una conducta personal y un desempeño profesional basado en la honradez, en la transparencia, en la solidaridad con los colegas, en los espacios de trabajo, en los espacios laborales y principios fundamentales también como la neutralidad en el momento de estar realizando traducciones e interpretaciones, la discreción, el concepto de secreto profesional, entre muchas otras. Ahora bien, lo hablábamos hace algunos minutos, Grecian, cuando hablamos cómo desde la ACTI también se impulsan las investigaciones sobre la traducción e interpretación a la vez que se van superando. Pero si lo hablamos ya un poco más conceptualmente en estructura, ¿qué me puedes comentar? La ACTI es escucha, es un receptor de las necesidades de superación profesional donde se incluyen obviamente las investigaciones y en un segundo paso somos facilitadores también para crear espacios donde los profesionales, los traductores, intérpretes, terminólogos puedan satisfacer estas necesidades, puedan llevar a cabo sus investigaciones, publicarlas, incluso también creamos espacios donde puedan intercambiar sobre estos temas con colegas de asociaciones hermanas de otros países. Bueno, hablabas ya de publicar y es que los traductores e intérpretes cubanos pues cuentan con una publicación oficial, nos referimos a la revista Anónimos y ya el nombre viene siendo quizá una provocación, ustedes me dirán, ¿por qué Anónimos? ¿Qué podemos encontrar en estas ediciones? Bueno, Anónimos precisamente porque por mucho tiempo los traductores e intérpretes estuvieron, podemos decir, invisibles su trabajo, sus resultados de trabajo estaban como invisibles estábamos atrás de la comunicación en muchos espacios y la revista Anónimos es una revista digital que fue fundada en el año 2010 por una de nuestras colegas y se la odio y es precisamente una plataforma para visibilizar el trabajo de los traductores, intérpretes, terminólogos, formadores, todo el resultado de sus investigaciones, de su trabajo cotidiano, se puede expresar en artículos y en informaciones que puedan aparecer allí y esta revista tiene secciones como por ejemplo la sección cartas al lector, historia de la traducción, traducción especializada, entre otras. Bueno, bien llamativo los temas que ahí se pueden encontrar, no solamente interesantes para los traductores sino cualquier persona que tenga... Sí, para público en general. Público en general que quiera conocer un poco más sobre la revista Anónimos, una revista bastante joven comparado con el trabajo que tienen ustedes ya de base. Ahora bien, alguien que está venido a esta entrevista, que le interese el tema, que quizás no se ha acercado a la asociación, ¿cómo conocer entonces sobre los eventos y actividades que ustedes realizan, la Asociación Cubana de Traductores e Intérpretes, cómo pertenecer? Bueno, la asociación y su junta directiva estamos muy enfocados en visibilizar también todas las actividades del gremio, los encuentros, los eventos y por tanto tratamos de aprovechar todos los espacios y medios de comunicación donde podamos promover esta información. También tenemos activas nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram con el nombre de Asociación Cubana de Traductores e Intérpretes, nombre completo, y tenemos nuestro sitio web oficial www.acti.cu. Además, siempre aprovechamos los espacios que colegas, periodistas, comunicadores nos ofrecen en los medios televisivos y creamos alianzas también con los colegas comunicadores para poder transmitir más de lo que hacemos, de las muchas actividades que hacemos durante el año. Exactamente, y que también personas puedan aprovechar sus servicios, porque a veces si usted no conoce que alguien está prestando esta actividad, pues lo desconoce y no lo llama. Hablemos de retos, siempre se tienen retos por delante, estamos en un contexto difícil para todas las profesiones y pienso que ustedes no escapan a los grandes desafíos que impone este momento en Cuba. ¿Cuáles son esos retos? Bueno, el principal reto es la modernidad. Ya el traductor no trabaja en una esquina de un lugar con su diccionario, lápiz y papel. Ahora es todo digital, es más rápido la computación. Por tanto, eso es un reto, apropiarse de las tecnologías que ayudan al traductor. Está el reto de cómo enfrentamos la traducción humana profesional frente a la inteligencia artificial y lo que eso trae, las ventajas y desventajas, porque si puedes tomar agua fría, pero no quieres usar el refrigerador, tiene que llegar a un punto de encuentro. Eso es un reto. Un reto que nos develó la pandemia fue crear espacios virtuales para capacitarnos para la superación. De buena primera, cuando llegó la pandemia, nos desconectamos todos y entonces fueron tres años sin reunirnos, sin hablar, sin enterarnos en lo que estábamos haciendo y eso fue una necesidad. Tenemos que crear nuestra sala virtual o tener la posibilidad de hacer los eventos virtuales de manera que los colegas de otras provincias están. Y tenemos otros retos en el orden organizativo que llegamos a la mayoría de edad, 30 años es edad, es edad para tener más orden, para ser más efectivo, para llegar. Y quería hacer dos observaciones observaciones a partir de lo que ustedes dos estaban conversando. La asociación de traductores no ofrece servicios de traducción. Nosotros estamos, el objetivo fundamental es superarnos. Podemos asesorar y decirle a las personas, ah, usted necesita una traducción, bueno, diríjase a este lugar o a este otro lugar, pero no brindamos... Es una asociación para la superación. Exactamente. Es una asociación profesional, de profesionales para crecer. en estudios, para tener un excelente desempeño. Y otro apunte es el nombre de Anónimos. Es Anónimos porque una buena traducción no se nota que pasó el traductor. Cuando usted nota que hay un traductor, entonces la traducción no está tan buena. Y ahí es el reto que nos exponen las tecnologías, porque una cosa es el traductor automático y otra cosa es el traductor humano. Usted se da cuenta cuando el texto fue trabajado, incluso los cintillos de las noticias de los canales extranjeros, te das cuenta que ahí no hay una mano humana. No está el matiz que los humanos damos. Y eso es uno de los retos que nosotros tenemos que enfrentar. Que la traducción siga siendo anónima en cuanto a calidad, pero que sea pública en reconocimiento a los profesionales que la hacen. Ese es el principal reto. Bueno, ahí tenemos que llegar y que esta revista está sirviendo de alguna manera para mostrar sus rostros y que a la vez representan los rostros de tantos hombres y mujeres que en Cuba se dedican a realizar esta profesión de la traducción tan necesaria y también los intérpretes. Tenemos escuela premiada, disculpa. Sí, sí, pero me parece importante. Tenemos premios internacionales conquistados por traductores cubanos. En el último congreso de la Federación Internacional que fue en junio del 22 y que hoy ACTI organizó, nos llevamos dos premios de traducción literaria Aurora Boreales para Olga Sánchez en traducción de ficción y para Luis Alberto González Moreno en Aurora Boreales, no, perdón, en ciencia y técnica, en la categoría de traducción en ciencia y técnica. Tener un premio de la Federación Internacional como traductor es un reconocimiento a la obra de la vida y nosotros hemos conquistado cinco premios. Te mencioné los dos últimos, pero tenemos a Julia Calzadilla que lo conquistó en el 14 con el premio por la traducción de literatura infantil. En el 11 tuvimos a Rodolfo Alpizar y a Lourdes Arencibia también con Aurora Boreales en ficción y no ficción y a Noemí Díaz Vilche un premio pan hispánico en el 2007. O sea, que hay una escuela cubana de traducción que necesita continuarse y enfrentar el reto este que estábamos hablando y muchísimas gracias. Bueno, felicidad y gracias por traer estos reconocimientos casi ya al celebrar un cumpleaños y desde en tiempo real los queremos felicitar. Muchísimas gracias a ustedes dos por estar con nosotros en nuestra revista que de inmediato se enlaza con Raúl Rodríguez Peña. Creo que ya está llegando la señal Holguín, ciertamente. Vamos entonces a establecer este contacto informativo. Saludos a ti, Raúl. Adelante con el reporte.